En este ejercicio, se nos pide que usemos una propiedad distributiva para escribir cada expresión dada como una suma o diferencia de productos, y luego reescribir los productos que determinan la suma o diferencia final. Para su revisión, la propiedad distributiva a menudo se denomina multiplicación a través de la suma o la resta. Donde si tenemos veces la cantidad b más c, esto es igual a a veces b más a veces c. Y si tenemos a veces la cantidad b menos c, esto es igual a veces b menos a veces c. Para la primera expresión, tenemos x veces la cantidad 5 más 12. Ahora, nuevamente, nuestro objetivo aquí es usar la propiedad distributiva, no usar el orden de operaciones para simplificar esta expresión. Entonces, usando la propiedad distributiva, distribuimos la x que nos da x multiplicado por 5 más x multiplicado por 12. ¿Qué es lo que entramos aquí? Tenemos x multiplicado por 5, más x multiplicado por 12. Ahora se nos pide que reescribamos los productos. 5 veces x se escribe como 5x, y x veces 12 se escribe como 12x. Y por lo tanto podemos escribir la expresión como 5x más 12x. Observe cómo son términos similares, porque ambos contienen exactamente un factor de x, porque 5 más 12 es igual a 17. 5x más 12x es igual a 17x. Observe cómo si volviéramos a la expresión original y siguiéramos el orden de las operaciones, primero simplificaríamos dentro de los paréntesis. 5 más 12 es 17, x veces 17 nos da 17x. A continuación se nos da la expresión, x veces la cantidad 6 menos 9. Primero distribuimos la x, que nos da x por 6, menos x por 9, que es lo que entramos aquí nuevamente tenemos x por 6, menos x por 9. x multiplicado por 6 es igual a 6x, x multiplicado por 9 es igual a 9x. Y luego por aquí tenemos 6x menos 9x. Y porque tenemos términos similares, combinamos los términos similares restando los coeficientes. Como 6 menos 9 es igual a 3 negativos, 6x menos 9x se simplifica a 3 negativos x. Y nuevamente, si tuviéramos que volver a la expresión original, y simplificar usando el orden de las operaciones, primero simplificaremos dentro de los paréntesis. 6 menos 9 es negativo 3, x veces negativo 3 es negativo 3x. Y finalmente, tenemos x veces la cantidad 12 menos 4. Distribuimos la x que nos da x multiplicado por 12 menos x multiplicado por 4. x multiplicado por 12 es 12x, x multiplicado por 4 es 4x, lo que nos da 12x menos 4x. Nuevamente tenemos términos similares, y por lo tanto, combinamos los términos similares restando los coeficientes. 12 menos 4 es 8, y por lo tanto 12x menos 4x es 8x. Y una vez más, si volvemos a la expresión original y simplificar usando el orden de las operaciones, 12 menos 4 es igual a 8, x multiplicado por 8 es 8x. Espero que hayas encontrado esto útil.